Todos los días tengo que ver Un poquito de la Biblia y no me aburriré Todos los días los deberes vamos a hacer En alguna sabiduría vamos a crecer Pequeños sabios vamos a ser Esforzados en el saber Pequeños entendidos en el bien Sabios aprendices vamos a ser Hola pequeños sabios Joana tú puedes creer de lo que me he enterado ¿Te has enterado de la respuesta del examen? No hombre eso no ¿Y entonces qué es? Que a Sana no le rompió el cuaderno a su perro Lo rompió ella para no hacer los deberes ¿Y cómo te has enterado? Pues porque me lo ha contado Carlos Que es el mejor amigo del primo de Sandra Que lío me acabas de hacer Vamos con los sabios luego te lo explico bien Lo que opinan los más pequeños Hola soy Andrés y hoy vamos a hablar sobre los chismes ¿Sabes lo que es ser un cotilla? Cuando vas diciendo cosas de la gente O queriendo saber lo que dice la gente Hablar de alguien, de lo que sucede O decirle a alguien que ha pasado No No Que hablen de ti Cotillera es hablar de lo que sucede en algún sitio No No Meterse en lo que no debes De lo que las demás personas están hablando No Cuando una persona o alguien está Oye y dice a las personas lo que es de otras personas ¿Has hablado alguna vez de alguien? Eh, no, yo no 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 Un poco A veces Eh, no 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 ¿Por qué lo haces y por qué no lo haces? Porque si se entera luego se enfadan y porque no se sentiría bien la persona a la que estoy hablando de ella Porque no me gusta, es malo Me encantaría sin amigos Porque no Porque no, no me gusta Porque a veces me molestan Porque no está bien, es feo Porque no me gusta No sé yo por qué no Porque no, no está bien para adelante los ojos de Dios Porque es malo Porque es feo para los demás Porque me parece mal Yo no sé por qué haces caso de esos cotilleos No son cotilleos Ah, no, entonces, ¿qué es? Pues es algo muy interesante que me han contado ¿Qué? Luego te lo cuento Damos paso a la canción Vamos todos a cantar Contar Yo tengo Toco, tanto, tanto... Toco, tanto, tanto, tanto... Toco pa' agradecer Tanto, tanto, tanto... Toco, tanto, tanto Toco, tanto Pa' agradecer Tengo un amigo para 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 agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Tengo a mis papás para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Tengo a Jesús 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 para agradecer En la mañana y en la noche tú debes saber Mis papás, mis maestros, mis amigos también Yo les agradezco y los trato bien Nunca dejaré de elevar mi voz Tanto, tanto, tanto es como amo a Dios Siempre estaré agradecido con Él Él es mi Dios, mi amigo Tengo tanto, 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 tanto ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es un cotilleo o cotillear? Bueno, es hablar por hablar, hablar a veces vanidades o hablar mal de otras personas. ¿Qué hay de mal en ello? Bueno, justamente que no es justo lo que se dice de otras personas porque o se está revelando algo que era una intimidad o se está denigrando y todo eso no es positivo. ¿Por qué los sabios vamos a ser? Seguro que si te pasa a ti y se enteran de que están hablando de ti te enfadarías. Seguramente, pero... No hay penes que valgan, de todas formas te molestaría. En eso tienes razón. Damos paso al siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa conmigo? ¿Por qué me miras así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Adrián, según estos resultados médicos, te siento decirte que no vas a poder jugar el resto de la temporada. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Estás bien? Ahora sí la estoy. ¿Estás bien? ¿Entonces qué? Vale, iba a dejar de cotillear, pero no lo hacía con mala intención. Bueno, vamos a preguntar a nuestros niños. Lo que opinan los más pequeños. ¿Te gustaría que hablara de ti? ¿Por qué? Depende si es algo bueno o malo. Porque si es malo, no me gustaría que hablasen de mí. Y si es bueno, me daría igual. Si es algo malo, no. Y si es bueno, tampoco. Porque me da lo mismo. Me da lo mismo que si hablan de mí lo malo o lo bueno. Sí. Porque a mí me daría igual. Si hablan malo, pues yo digo que... A ver, si hablan algo malo de mí, pues yo digo que no es verdad. No. Porque es que no me gusta que hablen de mí malo. No. Pues si es para mal, no. Pero si es para bien, pues... No. Porque si hablan de mí, no me gustaría. Eh... No. Porque no me gusta que hablan de mis cosas. Sí, pero de forma buena. Porque no me gustaría que hablara mal de mí. Eh... Mal, no. Porque, no sé, no me gusta que hablen mal de mí. No. Porque es de mala educación. No. No. Porque no me gusta. ¿Ves? Es mejor no hablar de nadie a las espaldas, porque no sabe si es verdad o no. La verdad es que no está bien. Damos paso al siguiente vídeo. Se le llama a Cotilla la persona que se dedica a informar de noticias y rumores que afectan a otros. Generalmente para criticar a los demás o darse importancia. También es alguien que es considerado chismoso. El chisme es parecido a la crítica. Uno y otra muy pocas veces se basa en hechos. Algunas de las veces conocemos los hechos. Pero sabemos contarlos de manera que hagan daño. O al menos nos damos cuenta de que es más probable que harán daño aquel de quien estamos hablando. Es una trampa en la cual es muy fácil caer. Y debemos tener mucho cuidado para no caer en práctica tan extendida como en el chisme. Porque si dejas llevar por el chisme irás hablando de todo mundo. Sin importar si lo que dices es verdad o no. Decimos cosas en tal manera que la gente se queda con un interrogante en su cabeza. Decimos, es una buena persona pero ¿no has oído lo que dicen de ella? Y usamos aquel misterioso tono de voz como si un secreto eterno nos hubiera sido revelado. Por supuesto, exigimos, no se lo digas a nadie. Un chisme realmente puede lastimar o despedazar a otros. Si realmente queremos ayudar, tal vez deberíamos ir directamente a la persona involucrada y recibir información de primera mano en cuanto a los hechos. ¿Es cierto lo que he oído? Si no, debemos suprimir la historia allí mismo. Si llegara el caso de que es verdad, entonces allí mismo podemos decidir lo que es necesario hacer. O bien vamos directamente a la persona involucrada. O bien, acallamos el asunto por completo y no permitimos que el chisme nos controle la boca. Vencer el chisme eliminaría mucho sufrimiento, muchos corazones hechos pedazos, el remordimiento. Y no tendríamos que decir, ojalá nunca hubiera dicho tal cosa. Nos alejamos de lo mejor de Dios y nos convertimos en chismosos. Proverbios 11.13 dice, El que andan chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Este versículo no está hablando de ocultar las cosas que están mal, sino de la gente que habla de cosas que no entiende. Y dice cosas inapropiadas para herir a otros. Estos son chismes. Si queremos la bendición de Dios en nuestra vida, no debemos andar en chismes. Pequeños sabios vamos a ser Cuéntame un cuento Había una vez un hombre llamado Jacobo, que vivía en la tierra de Canaán con sus doce hijos. El mayor se llamaba Rubén, luego Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Sabulón, Gad, Aser, Dan y Neftalí. Benjamín y José los menores eran hijos de Raquel, su segunda esposa. Por ser los menores se quedaban en casa mientras sus hermanos apacentaban el rebaño. Jacob amaba a todos sus hijos, pero José era su favorito. Padre, quiero ir con mis hermanos a cuidar las ovejas. Soñé que el día estaba cerca. José, tú y tus sueños. Comenzarás mañana. Y para celebrar el gran acontecimiento, tengo una sorpresa para ti. Ahora que José está más grande, trabajará con sus hermanos mayores en los sembradíos. ¡Qué bien! Eso sí, muy bien. Y esto te dará calor. ¡Oh, padre! ¡Es maravilloso! ¡Miren qué diseño! ¡Y qué colores! Rubén, por ser tú el mayor, mi padre ha debido darte un abrigo como ese. Pero en sueños. Los hermanos de José estaban celosos de su regalo. Eso probaba que su padre amaba a José más que a nadie. Pero no solo fue aquella maravillosa túnica la que provocó su furia contra José. ¡Judá a ser Simeón! La otra noche tuve un maravilloso sueño. Todos estábamos en un sembrado haciendo atados de granos. Y mientras mi atado permanecía recto, los suyos se unían en torno a mí para hacerme reverencias. ¿Que te estábamos haciendo reverencias? Posiblemente mi padre te venere, pero nosotros no. Oye, Simeón. Fue solo un sueño. Voy a acostarme. ¿Saben qué soñé anoche? Que yo era una estrella del cielo. Y que había once estrellas más. También estaban el sol y la luna. Y absolutamente todos se inclinaban ante mí. ¿Once estrellas? ¿Querrás decir once hermanos? Y se supone que nos inclinaremos ante ti para adorarte. ¿Quién te crees? ¿Un rey? Si nosotros somos las estrellas, ¿quiénes son la luna y el sol? Tu madre y yo, José. En verdad no pensarás que tu familia debe inclinarse ante ti, ¿eh? Padre, tan solo era una... Ve a dormir tus hermanos y tú saldrán mañana temprano. Si te levantas tarde se irán sin ti. Mi padre ya entendió. Y no quiero oír nada más acerca de tus sueños. Al día siguiente, los hermanos de José se marcharon sin él. ¡Hola! Oh, el soñador nos ha encontrado. Hermanos, inclinense ante él. Mira cómo se pasea. Parece un pavo estrenando túnica. A veces quisiera poder deshacerme de él. ¿No lo dirías en serio? Oh, sí. Si relata un sueño más, juro que lo haré. Simeón, él es nuestro hermano. No le podemos hacer daño. Oh, me acabas de dar una gran idea. ¿Qué estaban tratando de hacer escondiéndose de mí? No es justo. José empezó a contarles a sus hermanos cómo se las había ingeniado para encontrarlos. Pero ellos no le estaban prestando atención. Tenían otros planes. Cuidado con la túnica. Rubén, Judá, no lo hagan. Lo mantendremos aquí hasta que iremos algún plan. Tan pronto estuviera solo, Rubén planeaba ayudar a José para que huyera a casa. Rubén y Neftalí reunieron el rebaño mientras los otros comían. Y mientras lo hacían, se acercó una caravana. ¿No les parecería buena idea vender a José a esos mercaderes? ¿Por qué no? Podríamos al fin deshacerlo de ese insecto y ganar dinero también. Todos estuvieron de acuerdo con el malévolo plan y José fue vendido por 20 monedas de plátano. Hermanos, ¿qué están haciendo? Oye, Dios, no importa lo que pase, siempre mantendré la fe en ti. La próxima vez que escuches Cotillés no hagas ni caso. Tranquila, que no lo voy a volver a hacer. Bueno, chicos, vamos a dar paso al siguiente vídeo. Baila con nosotros. Baila con nosotros. Bye. Hay que estar siempre unidos. Con la fe lograremos alcanzar lo que en sueño hemos visto. Trabajamos para hacerlo realidad. Unidos con fe lograremos nuestros sueños realidad Luchando todos juntos para nuestras metas alcanzar Donde hay unidad, hay bendición Donde hay amor, hay solución Donde hay unidad, hay comprensión Con Cristo en nuestro corazón Hay que estar siempre unidos Con la fe lograremos alcanzar Lo que en sueño hemos visto Trabajamos para hacerlo realidad Unidos con fe lograremos nuestros sueños realidad Luchando todos juntos para nuestras metas alcanzar Donde hay unidad, hay bendición Donde hay amor, hay solución Donde hay unidad, hay comprensión Con Cristo en nuestro corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bueno, espero que todos hayamos aprendido algo Yo por lo menos sí Pues entonces hasta la semana que viene Adiós Todos los días tengo que leer Un poquito de la Biblia y no me aburriré Todos los días los deberes vamos a hacer En alguna sabiduría vamos a crecer Pequeños sabios vamos a ser Esforzados en el saber Pequeños entendidos en el bien Sabios aprendidos en el bien Sabios aprendidos en el bien Sabios aprendidos en el bien Vamos a ser ếmos un poquito de la Biblia y alcalde